El acorde de sí Mi guitarra eléctrica Suscríbete En este vídeo vamos a aprender todo lo necesario para formar el acorde de sí en la guitarra Y nos va a dar igual si es menor, si es mayor, la dichosa cejilla y dónde se encuentre en el diapasón Y para ello, solo te pido que me des un minuto para explicarte la mínima teoría musical que hay detrás Un acorde sencillo de triada puede ser mayor o menor Si es mayor, está formado por la fundamental, su tercera mayor y su quinta justa Y si es menor, está formado por la fundamental, su tercera menor y la quinta justa Entonces, si aplicamos esto al acorde de sí, tenemos que el acorde de sí mayor está formado por las notas de sí, re sostenido y fa sostenido ¿Por qué? Pues porque sí es la fundamental y la nota que da nombre al acorde Re sostenido es su tercera mayor, que se encuentra a una distancia de cuatro semitonos con respecto de sí Y fa sostenido es su quinta justa, que se encuentra a una distancia de siete semitonos con respecto de sí Por contra, el acorde de sí menor está formado por las notas sí, re y fa sostenido ¿Por qué? Porque sí es la fundamental, re es su tercera menor al encontrarse a una distancia de tres semitonos con respecto de sí Y fa sostenido es su quinta justa al encontrarse a una distancia de siete semitonos con respecto de sí Es decir, y fíjate, lo único en lo que tenemos que fijarnos para diferenciar el acorde de sí mayor con respecto al de sí menor Es su tercera ¿Por qué? Porque si la tercera es mayor, re sostenido, el acorde será mayor Y si esta es menor, re, tendremos un acorde menor Pues bien, visto esto, vamos a buscar estas tres notas en el diapasón de la guitarra para formar los acordes Y empezamos con el acorde de sí mayor, el cual tiene la siguiente forma, y suena así Si nos fijamos bien en este diagrama, tenemos que empezamos a tocarlo en el traste dos, desde la quinta cuerda hacia abajo Y en él encontramos las notas musicales de sí, fa sostenido, sí, re sostenido y fa sostenido Entonces, fíjate, porque aunque son cinco notas las que suenan, realmente son las tres que te comentaba al principio Pero repetidas en algunos casos Vamos a ver ahora el acorde de sí menor ahora, el cual tiene la siguiente forma, y suena así Si nos fijamos en este diagrama, tenemos que empezamos a tocarlo de nuevo en el traste número dos Desde la quinta cuerda hacia abajo, y en él encontramos las notas musicales de sí, fa sostenido, sí, re y fa sostenido Perfecto, pues ahora vamos a escuchar los dos juntos, y quiero que pienses qué sensación te transmiten Si te fijas, sí mayor suena brillante y alegre, mientras que sí menor es como más melancólico Lo toco de nuevo Bien, esto se debe justamente y únicamente a su tercera, a re, que en el caso de sí mayor te recuerdo que era re sostenido Y en el caso de sí menor era re Y esto es pura magia, porque basta con aumentar la distancia tonal que hay entre la fundamental y su tercera un semitono Para cambiar totalmente la sensación y el sentimiento que nos transmite el acorde Perfecto, pues si analizamos un poco más el acorde de sí mayor y sí menor Encontraremos que este acorde realmente está basado en el de la abierto Y realmente lo que hemos hecho ha sido desplazarlo dos trastes hacia el puente Y esto realmente lo hemos hecho aprovechando el famoso sistema Cage El cual de cierta forma viene a decirnos que podemos formar cualquier acorde en la guitarra Justamente en base a los acordes abiertos de do, fe, la, a, sol, ge, mi, e y re, de Entonces, en base a ello, podría haber ilustrado el acorde de sí mayor empezándolo desde el séptimo traste de la sexta cuerda A partir del acorde de mi O empezándolo en el traste nueve con la forma de re O empezándolo en el traste once con la forma de do Eso sí, el acorde de sí a partir de sol no te recomiendo aprenderlo si estás empezando Por la dificultad que tiene y por lo poco que se usa realmente Por contra, si usamos el sistema Cage para encontrar el acorde de sí menor por todo el diapasón de la guitarra Pues podemos ubicar a sí menor a partir de la en el traste dos como ya habíamos visto O empezando desde el séptimo traste a partir de mi menor O empezándolo en el traste nueve a partir de re menor Eso sí, y de nuevo, si estás aprendiendo desde cero No te aconsejo aprenderte todas las formas posibles del acorde de sí Más bien, lo que sí te recomiendo es aprender la forma en base a la o a mi Y practicar el cambio de acordes de sí con fa sostenido Porque te lo vas a encontrar mucho Ya que fa sostenido es el quinto acorde resultante de la armonización de la escala mayor de sí Y fa sostenido menor es el quinto acorde resultante de la armonización de la escala menor natural de sí Y cuando lo empieces a dominar o te empieces a aburrir Pues te aconsejo buscar canciones con el acorde de sí y que a ti te motiven Para ello, recuerda que en miguitarraeléctrica.com barra canciones Tienes muchísimas canciones para buscar y muy fáciles de practicar Y nada, con esto ya concluimos la lección Espero que hayas aprendido mucho Si todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte para seguir aprendiendo guitarra de forma fácil Y si consideras que has aprendido algo, pues dale un like ¡Chao!